De Disney y Pixar Soul, por primera vez en cines. Desde el momento en que me despierto en la mañana, hasta el momento en que me voy a dormir. La música es todo en lo que pienso. Nací para tocar. La vida tiene mucho que ofrecer. Uno, dos, tres. Prepárate, tu vida está a punto de comenzar. De Disney y Pixar Soul, muy pronto en cines. La música es todo en cines.